Siempre en camino y nunca en la ruta Nunca en camino en lo oscuro Jamás me separo de quien Es mi amiga, se lo juro Si voy a la playa va Al baile ya va conmigo Si canto, canta también Si sufre, sufre conmigo A vencer llega primero A yo estar a vencer, eso lo hago yo A vencer llega primero A yo estar a vencer, eso lo hago yo No me ha traicionado nunca A eso se lo repito yo Ay, no me ha traicionado nunca A eso se lo aseguro yo Si corre, corre conmigo Si hago el amor, mi mitad también Si corre, corre conmigo Si hago el amor, mi mitad también Es mi amiga verdadera A eso se lo aseguro yo A ella es mi amiga verdadera A eso se lo aseguro yo Si la sombra es mi compañera Si la sombra es mi compañera Conoce mis alegrías También conoce mis penas Si la sombra es mi compañera Cuando me encuentro deprimido Le cuento todas mis penas Si la sombra es mi compañera Conoce mis alegrías También conoce mis penas No me ha traicionado nunca Es mi amiga verdadera Y en la soledad Feliz me encuentro con ella Si la sombra es mi compañera Conoce mis alegrías También conoce mis penas Conoce los secretos De mis amores No se pone celosa Conoce mi vida entera Y en la soledad No se pone celosa No se pone celosa No se pone celosa Si la sombra es mi compañera No se pone celosa Conoce mi compañera Conoce mi compañera ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!